Música 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 Nada ha sido en serio Todo fue una broma Ay, me cañé Yo hubiera metido Más manos al fuego Por su amor Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que no se me perdoa Es lo que yo soy Es una mamá Que no se me pierda Pero el momento Que no se río Que no se broma Todo ha sido en serio Todo es paño Que no se me pierdo yo Son los hombres Son la basura Que no se me pierdo Que no se me pierde Que no se me pierdo Que no se me pierdo mural CCTV Under Que no se me pierdo Que no se me pierdo Que no se me pierdo Quan trocro Que encer 최 Con Música 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 Mdie Música ¡Suscríbete al canal!